¿Cuál es el primer penalti? Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él, es un desastre. Pero bueno, a pesar de esto hay que dar enhorabuena a Argentina, no quiero quitar ningún mérito a ellos, merecen estar en la final y ya está, nosotros hemos dado todo, pero este primer penalti nos ha matado y ya está, pero bueno, hay que recuperarse y no se espera el partido para el tercer puesto, hay que recuperarse y intentar ganar ese partido. ¡Gracias! 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 Ya habrá una frase muy importante que hay que aprender, es LA LADY LA LADY ¡Bleú! ¡Ale, ale! Henry Huelta, đã trajo a un millió de los hallazgos de la Unión Europeu de la Francia. ¡LADY! Todos están voluntarios, porque se 먹on el negro y el suero, como a la época de la Fuerza, de sustentando el Brasil. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.